Un grupo de activistas se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que se frene la militarización en el país. Con pintas y consignas, mujeres que se llamaron feministas antimilitaristas pegaron carteles para mostrar su rechazo a que la Corte Sedena tome el control de la Guardia Nacional. Estamos preocupadas porque en el Poder Judicial se ha ignorado que los acuerdos son inconstitucionales, que causan violaciones a derechos humanos, se ha hecho caso omiso de las diversas violaciones que el Ejército o las Fuerzas Armadas en su conjunto cometen contra la población civil y queremos que la Corte ejerza su función de contrapeso como el Poder Judicial que es para detener todos estos avances militaristas que están sucediendo en el país. Esperamos que nos responda de manera positiva, que podamos tener esta audiencia pública y que el día de hoy eche para atrás el proyecto militarista que fue propuesto por la ministra Farjar. Cerca de una hora duró la manifestación en donde también se entregó una petición con más de 75.000 firmas y que es promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil. A la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha omitido resolver nueve casos sobre militarización, entre los que se encuentran controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos en contra de diversas leyes como el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley de la Guardia Nacional, así como el Acuerdo Militarista y el decreto que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena, los cuales atentan contra el carácter civil de las instituciones de seguridad y contrarían la excepcionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.